Televisión y Movimiento Público querido, muy buenas noches. Un gusto como siempre estar con ustedes. Gracias por compartir con nosotros MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días le doy la bienvenida a Pablo Vázquez y a Gustavo Gutiérrez. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Martes de Alebrijes, ¿eh? Exactamente, Nayeli. Buenas noches, buenas noches, Gusti. Buenas noches a toda la gente que nos sigue en este martes de Alebrijes. Así es, pues, vamos a tener mucha información este día, pues, con invitados en el estudio. Y vamos a estar platicando de todo lo que está sucediendo con este equipo, el equipo para los oaxaqueños Alebrijes de Oaxaca, que se mantienen en los primeros puestos de la Liga de Ascenso y que todavía vamos a tener que esperar una semana para conocer al rival en lo que es la Copa MX, Gusti. Tienes toda la razón, Pablo. Muchísimas gracias, Nayeli. Un placer. Un saludo a toda la hermosa practicada al fútbol. Así es que hoy, hoy martes de Alebrijes, no puede perdérselos. Así es que, por favor, vamos a conocer nuestras redes sociales, Nayeli. Bueno, pues, antes que, pues, tenemos invitados, como ya lo comentaba Pablo, así también tenemos entrevistas con jugadores muy importantes. Claro que sí, por eso es que prepárense con sus preguntas o si usted quiere mandar saludos, hágalo al 205-6300 o también nos puede marcar, no más bien, nos puede comentar en el Facebook. Aparecemos como MDM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MDM. Pablo aparece como Pablo Vázquez MDM y un bajo. El mío es Nayeli MDM y nuestra página de internet donde también usted nos puede ver tanto la repetición como en vivo en cualquier dispositivo móvil es www.mdmtelevisión.com. Y recuerde que tenemos repeticiones variadas, ¿verdad, Gus? Es correcto, de lunes a viernes a las once y media de la noche y a las siete de la mañana, así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa hoy, martes de Alebrijes. ¿Y qué tal nuestro canal en YouTube? Así es, nos encuentra como MDM Deportes y ahí puede seleccionar también la nota de su agrado, ahí tenemos información de todos los deportes y también entrevistas, tenemos Astros del Deporte, la sección Deporte en Acción. Bueno, en fin, puede encontrar, ah, los bloopers. Ay, no, no los menciones ya, pero qué vergüenza con los bloopers. Exactamente, cada quince días los puede encontrar los bloopers, ¿eh? Y también exactamente encontrar los martes de Alebrijes. Así es, público querido, pero ¿qué les parece si ya nos dejamos de tanto choro y iniciamos, arrancamos con nuestra información deportiva, chicos? Bueno, antes de irnos con el martes de Alebrijes, pues no nos salimos del tema con el fútbol y es que hoy juega la selección mexicana, el último partido de grupos, vamos a ver contra quién le toca. Así es, ahora sí. Este martes por la noche, la selección mexicana de fútbol enfrentará al combinado de Honduras en la última jornada de la fase de grupos con rumbo al Mundial de Rusia en 2018. El partido se jugará en el Estadio Azteca en punto de las 21 horas. Cabe recalcar que México ya está calificado para el hexagonal final, teniendo 15 puntos de 15 posibles en marcha perfecta, mientras los catrachos llegan con la obligación de ganar para obtener el pase a la siguiente ronda. Para ello, Honduras buscará repetir lo hecho en el 2013, cuando ganaron en el Colosio de Santa Úrsula. Los centroamericanos buscan instalarse una siguiente fase, en donde ya se encuentran México, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Panamá. El entrenador Jorge Luis Pinto lleva una selección bastante joven, pero con algunos futbolistas de experiencia que buscarán hacer la hombrada por parte de los visitantes. Por su parte, los mexicanos no podrán contar con Raúl Jiménez, quien tuvo que regresar a Portugal debido a una lesión. En caso de una victoria del Tri, por tercera ocasión la selección tendría la marca perfecta en la fase de grupos, previo al hexagonal final de la región en el 2006, 2014 y en el 2016. Para NBM Deportes, Jair Toledón. Ahí está entonces el próximo y último partido de grupos para México, hoy a las nueve de la noche en el Estadio Azteca. Y sí, muchas, bueno ya casi no se juega mucho Honduras, ¿por qué? Por la diferencia de goles que hay, pero si llega a haber una goleada en contra de Honduras. Sí, sí, más de tres goles. Y Salvador, y quiero decir, Canadá gana su partido, también le puede complicar la situación a Honduras. Se puede meter problemas a Honduras. Así es que vamos a ver qué va a suceder en la noche. En punto a las nueve de la noche, ¿no? Es correcto. Así es, México contra Honduras. Mientras tanto, ¿qué les parece? Si ya nos adentramos más al tema de Alebrijes de Oaxaca y resulta que cae ante Tampico Madero. Vamos a ver cómo sucedió todo. Alebrijes de Oaxaca perdió su segundo partido en la Liga de Ascenso Bancomer MX en contra de su hermano menor, Tampico Madero. El marcador final fue de dos goles a uno en el Estadio Tamaulipas. El conjunto oaxaqueño llegaba a este partido como líder en la tabla general y la jaiba brava como penúltimo lugar. El recibimiento para los exjugadores de Tampico fue hostil y ya en el partido se dieron con todo. Tampico Madero Fútbol convirtió ante su gente en el minuto 34 por obra de César Bernal. El gol significó un tanque de oxígeno para un equipo que persiguía su primera victoria. En el segundo tiempo, los tamaulipecos consiguieron el segundo gol del partido. El capitán Víctor Lojero se encargó de convertirlo en el minuto 62. Minutos después, se iría expulsado Emilio Sánchez por una entrada ante un rival y ya para finalizar el partido, Oscar La Serpiente Fernández les contaría para dejar el partido dos goles a uno. Con este resultado, Adebrijes desciende a la segunda posición con 16 unidades y Tampico Madero subió a la décima sexta posición con seis puntos. El sábado, el equipo va a recibir a Lobos Guap en el Estadio Tecnológico de Oaxaca en la jornada nueve del Ascenso Bancomer MMX. Para MDM Deportes, Jair Toledón. ¡Y tarán! ¡Un fuerte aplauso! ¡Oye, muy bien! ¡Qué bonito se siente cuando reciben con aplausos nuestros invitados el día de hoy! ¿Quiénes son, Pablo? Bueno, pues tenemos a Juan Antonio Vargas, entrenador de porteros, Darío Gutiérrez, preparador físico y Horacio Moreno, auxiliar técnico. Bienvenidos a este martes de Alebrijes. Y ahora sí, para que ustedes nos van a platicar todo lo que sucede tras bambalinas con los jugadores de Alebrijes de Oaxaca. No, pues bienvenidos. Y pues para que platiquemos de este buen paso que lleva el equipo oaxaqueño porque la verdad es que estos alebrijes, bueno, no nos cansamos de repetirlo. Están haciendo muy bien las cosas en la Liga de Ascenso. Y bueno, ahora también por ahí, pues un partido complicado y que también todos estaban bajo la lupa, ¿no? Como quien dice, contra el Tampico Madero. Se termina cayendo, pero bueno, en fin, Alebrijes de Oaxaca simplemente está a un punto de líder. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues adelante, Juan Antonio Vargas. Platíquenos esa parte de los porteros, digo, entrenador de porteros, algo muy importante, muy fundamental dentro del terreno de juego. Pero es uno de los equipos que ha recibido menos goles y es el trabajo que se ha realizado hasta esos momentos. Pues sí, ahora sí que llevamos una buena planeación sobre el trabajo. Por perdón, ¿eh? Sí, ok. Tiene, tiene, tiene. La buena planeación que llevamos ahí con los muchachos, tratamos de que siempre sea lo más práctico posible para que a la hora de las situaciones de juego sea lo más parecido a lo que entrenamos. Claro. Entonces siempre estamos al pendiente de que, pues tratar de que nos metan los menos goles posibles. Lucero Álvarez está haciendo un gran trabajo hasta esos momentos y como tal, suplente Gerson Marín. Está Isaac y Gerson Marín, son los dos que están abajo del Lucero ahorita, pero pues aquí es ahorita, sí, siempre, en nuestra posición siempre juega uno y los demás pues tenemos que esperar para que en caso de cualquier situación pues están los demás igual a la orden de lo que necesita el profesor Mario García. Perfecto. Pablo. Bueno, antes de que pasemos a otro tema con los porteros, que continuemos con los porteros, el tema ahí de los penales con Lucero Álvarez. Exacto. También ustedes como entrenador de porteros también dicen, pues vamos a practicar el cobro, ya no al atajar los penales, sino al cobrar penales. Ahí se da la situación. Bueno, contra UDG, pues eran los últimos minutos, ya terminaba, se prestó la situación, pero pues a veces no se puede también que vayan a cobrarlos porque en un caso de que no se diera, pero que se llegara a fallar es un contragolpe claro y nos quedamos sin porteros. Fíjate lo que sucedió también acá en casa, un tres goles por cero y bueno, pues ya la afición, digo, estuvieron todos presentes, la afición pedía precisamente a Lucero Álvarez para que pues tirara ese penalti que en su momento, digo, el que decide, como lo comentó el director técnico Mario García, que bueno, pues el que decide ese Oscar Fernández, que es el indicado a tirar los penaltis, pues además le dijo no a Lucero. Y había, yo siento que la oportunidad, digo, un tres cero, había como que la oportunidad, ¿no? Bueno, pues también hay especialistas en eso, entonces también no nos podemos meter en el trabajo de ellos. Ahora sí que lo de nosotros es parar y también lo de ellos es anotar goles, pero esos son los delanteros. Bueno, yo así con los demás invitados, también con Horacio, el auxiliar técnico de estos alebrijes de Oaxaca, el tremendo trabajo, que es lo que a diario se platica, usted obviamente siempre cerca del profe Mario García y el trabajo que se tiene que hacer, por ejemplo, en estos momentos, porque no todo es miel sobre hojuelas, como dicen, ahora se pierde un partido, ¿qué es lo que hay que mejorar para la siguiente semana? Ok, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, nosotros ahorita, pues sí, se perdió un partido, pero no tenemos que bajar las manos, tenemos que seguir trabajando más, más fuerte, porque los muchachos no se deben de relajar, ¿no? Nos toca otro partido importante, que es el día sábado, el día sábado, entonces estamos enfocados a lo que viene el fin de semana, entonces hay que volver a tomar el rumbo como estábamos, que la verdad un partido no nos puede detener, tenemos que seguir igual o mejor que antes. Perfecto, siete juegos ya con el equipo de Alebrijes y en este caso, bueno, pues ya se ha visto el trabajo, pues de cierta manera estar dentro de los primeros lugares en lo que es la línea de ascenso. Sí, la verdad nos ha ido muy bien, gracias a Dios el trabajo que se ha hecho, digo, el profesor Mario García es un, la verdad es un conocedor del fútbol, tiene un sistema muy claro él y que la verdad es un equipo que divierte, que da espectáculo, que ya lo ha hecho Mario en otros equipos, en Atlante, la temporada pasada del Tampico Madero, que fue un equipo que sorprendió, la verdad, sorprendió y ahorita pretende eso con el equipo de Alebrijes, que ahí vamos, gracias a Dios, poco a poco, pero ahí va el equipo y va a terminar haciendo bien las cosas. Digo, quiero aclarar mi pregunta, siete juegos usted con el equipo, este, bueno, en esta liga de ascenso, siete juegos como tal, son ocho los que ya tiene el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Y bueno, Maraye, pues el preparador físico es el, es el que pone, el que mira, el que tiene que tener las piernas y la acción dentro del trato de juego. Exacto, las tiene que poner al cien por ciento, ¿verdad? Y cuéntenos cómo se están preparando precisamente para este encuentro. Pues mira, este, el equipo trabaja de forma intensa, es un equipo que busca, pues como lo pide el profe Mario, ¿no? Este, un equipo que apriete desde la salida. Entonces, es, es bastante intenso el entrenamiento, son entrenamientos largos, pero pues es la única forma, platicamos mucho y se les manda mucho ese mensaje a los muchachos, que es la, la forma de, la única manera de llegar a lo que se necesita, este, para, para hacer el trabajo que pide Mario, es, son, son las formas en las que estamos trabajando. Claro. De repente, pues pasamos el entrenamiento de dos horas y media, tres horas, pero. Sí, los he visto en el gimnasio, claro que sí, desgastados. Que, pues es la única manera que vamos a, es el camino para poder llegar a lo que se necesite. Así es, y cuéntame, me imagino que también los jugadores han de estar un poco cansados por jugar copa y ascenso a la vez, ¿no? Pues mira, fíjate que nosotros en la pretemporada tuvimos una experiencia muy buena, que nos daba, nos da la pauta para saber que el equipo puede seguir compitiendo así. Sí, tuvimos en pretemporada cuatro juegos muy seguidos, fue Alajuelense, Zacatepec, un equipo de segunda división, este, y Querétaro. Entonces, los cuatro partidos fueron muy seguidos, fue casi uno diario. Entonces, ese, ese fue un buen parámetro para saber que el equipo puede rendir. Claro. Copa y Liga. Así es. Entonces, la realidad es que cuando, de la forma en la que nos estamos probando, de la forma en que trabaja todo el cuerpo técnico, es con miras a, a eso, a que el equipo pueda rendir en las dos, en las dos competencias, de a tú por tú, y, y no, no, no claudicar en el esfuerzo. Tanto es así que, el, el equipo no ha tenido lesiones, este, a nivel muscular. Han sido golpes, pero creo que eso no estamos exentos de la carrera. Habla, habla del buen trabajo. Así es. Entonces, este, de la forma en la que podemos llevar. Qué bueno, afortunadamente todo se está llevando muy bien. Yo sí quiero saber quién es el más enfermizo, el que, pero regresando, lo comentamos. Claro, con muchísimo gusto. Antes nos vas a, nos vas a mencionar que. Ahorita continuamos con nuestros invitados y, bueno, pues, Semidas. Semidas cuenta con servicio de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319, Yonga, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y, bueno, si estás buscando la mejor educación, el Instituto Pedagógico Huayacac, educación primaria con maestros altamente calificados y un plan de estudios incorporado a la SEP es tu mejor opción. Además, cuentan con instalaciones como Biblioteca Interactiva, Comedor Escolar y Estancia Infantil, Atención Extracurricular, Viajes de Estudio y Seguro Escolar. Instituto Huayacac, construyendo tu futuro. Puedes contactarlos al 51-309-65 o al 951-244-3809 y obten un 40% de descuento en tu inscripción. Muy bien, chicos, excelente opción educativa. Mientras tanto, público querido, nos vamos unos instantes. No le cambien porque continuamos con más preguntas hoy en Martes de Alebrijes.